La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Provisión de Dios para los Pobres. Vamos al Salmo capítulo 82 y los versículos 3 y 4 dicen así. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. Dios en su amor por sus criaturas dejó instrucciones muy claras y muy precisas para hacer provisiones para los huérfanos, los extranjeros, las viudas, los afligidos y los necesitados en general. Veamos algunas de esas instrucciones que están en la palabra del Señor. En Éxodo capítulo 23 y los versículos 10 y 11 se dice. Seis años sembrarás tu tierra y allegarás tu cosecha, pero el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo. Y de lo que quede comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y tu olivar. El segundo texto está en Levítico 23, 22 y dice así. Otra instrucción más en Deuteronomio capítulo 15 y el versículo 11 dice. Dicho de otras maneras, Dios fue muy claro al dejar, por decirlo así, reglamentado con limitación. Enveneamientos con instrucciones claras y específicas. ¿Qué se debía hacer para que los necesitados, las viudas, los extranjeros, los pobres, en realidad tuviesen una provisión? Por eso llamamos que estas eran las provisiones de Dios para los necesitados. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Cuatro lecciones básicas luego de esta reflexión. La primera, los salmos nos dan instrucciones sobre cómo debemos tratar a los necesitados. Dice, defiendan al débil y al huérfano. Hagan justicia al afligido y al menesteroso. Libren al afligido y al necesitado. Líbrenlo de la mano de los impíos. Salmo 82, 3 y 4. Ese es nuestro deber como hijos de Dios. Segunda lección. Dios está pendiente de los más pequeños, los indefensos, débiles y pobres. Por eso, cuando damos a ellos, en realidad, dice la Santa Biblia, el que da al pobre no tendrá pobreza. Proverbios 28, 27. Tercera lección. La justicia debe ser igual para todos. Que no favorezca más a los ricos y afecte más a los pobres. El rey que juzga con verdad a los pobres afirma su trono para siempre, dice Proverbios 29, 14. Esa también es una responsabilidad nuestra. Y finalmente, y el rey David señaló, dichoso el que se preocupa del pobre, el Señor lo librará en el día malo. Salmo 41, 1. Esto lo que nos da es una prioridad y una instrucción para nosotros el día de hoy. Atender a los más necesitados. Dios te bendiga. Soy Ebro Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Amén.